En 2015, Documenta promovió un amparo colectivo para defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Este amparo fue promovido bajo la figura de interés legítimo. En México ya existen precedentes sobre el interés legítimo de las organizaciones civiles para la defensa de derechos humanos. Sin embargo, es importante que la sociedad civil organizada conozca y utilice esta figura de interés legítimo como una herramienta de defensa de derechos humanos. El interés legítimo en un juicio de amparo surge cuando existe una afectación indirecta por parte de una autoridad al promovente, ya sea por encontrarse en una situación especial frente al orden jurídico o por formar parte de una colectividad definida. Las organizaciones de la sociedad civil en México se encuentran en una especial situación frente al orden jurídico derivado de su objeto social. Es decir, si una organización tiene como objeto la defensa de los derechos humanos de personas de un cierto sector de la población, ya sea personas privadas de libertad, migrantes, la niñez o derechos en particular como el derecho a la educación o el derecho al medio ambiente, este objeto social las pone en una situación especial frente al orden jurídico, a diferencia del resto de la población. Si bien Documenta no forma parte de la colectividad que busca proteger, que son las personas privadas de libertad, sí se encuentra en una situación especial frente al orden jurídico derivado de su objeto social que es la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Conoce más sobre el trabajo de Documenta en nuestra página web y nuestras redes sociales. Sé parte y comparte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.